buenas que tal hoy le traigo un unboxing y una review del mouse logitech proteus espectros g502 bueno este mouse me lo compre hoy me acaba de llegar así que vamos a verlo yo ya tengo un mouse apple tech x7 hace cuatro años que lo tengo así que lo voy a cambiar y estuve mirando unos cuantos y me decidí por este por algunas cositas que tiene más que nada a mí me gusta que sea medio pesado y este T-Try pesas aparte para ir calculando vos el peso bueno así tenemos el mouse con el cable unos manos y la caja vacía acá tenemos sacamos esto con el cable estrenzado como ven acá USB 2.0 o 3.0 lo que también es y acá te viene un espejo que viene ahí que te trae las pesas ¿si? cada pesa tiene un peso de 3,6 gramos le puedes poner 5 en total y controlado vos el precio ahora vamos a ver bien donde se pone porque ya no lo se pero bueno por acá tenemos el cable bastante largo y el mouse bueno como lo ven todo negro tiene esta parte que es de goma esto es de plástico medio antidealizante este también es de goma y tiene un par como rochitas para que no se patine la parte de la verdad ahí abajo sensor óptico 4G si no me equivoco dicen que es uno de los mejores del mercado y esto que se abre así con el imán ahí viene el imán lo pones acá y se cierra solo y se abre y acá hay ya las dos tres pesas y dos abajo bueno tenemos la ruedita que la puedes poner así que gira nada más o cambiar con este botón y gira mucho más rápido ¿no? lo podemos ver ahí es de metal la ruedita o lo demás de mi plástico y lo muestra lo paramos y ahí gira normal esta opción sería más que nada para desplazamientos en páginas web para juegos no creo mucho que sirva para juegos es algo más fácil donde podés ir controlando vos mejores movimientos bueno acá tenemos otro botón que es el G9 dice G7 G8 con G5 con este tenés un botón para la mira directamente este también es un botón la ruedita para abajo 11 botones en total todos programables y lo podés hacer programar como vos quieras durante la modalidad del juego podés cambiar los DPI ir controlando con los botones y ir aumentando o bajando la sensibilidad como más te guste el diseño que tiene está bastante bien a la mano y este proyecto que tiene acá está bastante bien hecho para apoyar el ruedo pulgar y que te quede bastante cómodo la silla tiene bastante pesado tiene un peso de 121 gramos y si le sumamos todas las pesitas pesa alrededor de los 140 gramos yo le voy a poner todas las pesitas ahora así lo vemos y le digo bien como va el peso bueno ya ponemos una de acá otra por acá otra por acá toda esa parte es de goma la pesa van a presión nada más no engancha con nada pero no se cae y además le ponen la tapa y no queda una mueldas bueno después de un largo tiempo pude poner las pesitas ahí quedaron todas bien acomodadas las tienen que meter bien a presión para que la tapa no lo larga como es de con imán si queda mal puesta se va bueno y ahí tenemos y si le cambio un poquito el peso así me gusta más a mí ahí lo tenemos bueno ahora vamos a parar un poquito y vamos a hacer la prueba en la computadora bueno seguimos con la review del mouse y acá tenemos el software que se descarga por la página de Logitech esta es la página principal donde te dice que tenés memoria integrada para usar los perfiles guardados que se guardan directamente en el botón no hace falta iniciar el software para cambiar los perfiles que vos quieras los perfiles serían este donde vos podés configurar todos los botones a tu uso son 11 botones programables que podés ir modificándolo lo que más quieras así sea como volver una página atrás subir bajar el volumen de la computadora lo que hago en el Google tenés 11 uno en la rueda pulsando por abajo bueno el de atrás de la rueda no se programa porque es el que te indica que la rueda tira sin parar o tenés el control de una rueda común y corriente el de atrás de todo ese si es programable el botón derecho izquierdo los dos de costadito acá del botón primario que por defecto viene para aumentar el DPI o bajarlo el de acá abajo de todo que también por defecto viene para el ciclo DPI que en vez de estar subiendo y bajando vos vas tocando y va subiendo y baja a medida que vas a tocar y estos dos de acá que también son programables bueno DPI tiene hasta 12.000 DPI que es una gran cantidad digamos porque mucho no se puede controlar yo se lo voy a mostrar a ver si puedo bueno acá es 6.400 y ya no se si llega a ver bien el puntero pero con hacer un leve movimiento ya el puntero se va para cualquier lado y es medio difícil maniobrarlo lo ponemos en 12.000 lo aceptamos y si también el bueno casi no se si ven bien pero casi no muevo el mouse y el puntero recorre de lado a lado la pantalla así que cambiamos y lo ponemos en 2450 lo tenemos ahí y va perfecto va bastante rápido igual pero ahí va bastante yo estoy acostumbrado al otro mouse que es el DPI y también lo usaba con DPI alto y también trae la configuración para vos ir cambiándole el DPI a un DPI o cualquier lado igual que y bueno y acá tenés los perfiles los puedes grabar 1, 2, 3 y hacerle las teclas como vos quieras o DPI como vos quieras y solamente tocar el botón de cambiar perfil que sería este ya se te va asignando el perfil bueno en otra pestaña tenemos para cambiar la rochecita de lo que es el logo tenemos por ejemplo el perfil 1 que es lo que hace la luz es decir cambiarlo de color probablemente esta luz y esta de acá también esta te muestra en el banco del DPI que tenés activado vas cambiando perfectamente vas pasando toda la paleta de colores por ejemplo tenés acá le pongo color rojo y se queda en color rojo o le pongo color azul y se va a quedar solamente en color azul sin ningún efecto se le pido dar un efecto con un ciclo de colores o efecto de respiración y lo que hace la lucecita es ir apagándose y prendiéndose a medida acá le damos click y ahí va porque todos los efectos también se los puedes dar al logotipo o al DPI si eso lo vas controlando vos como querés le puede controlar la velocidad así que le vaya más rápido más o menos el brillo y el tiempo de reposo de la iluminación si bueno también tenemos el sensor óptivo que trae el mouse como ya lo había dicho era 4G y además se adapta a la superficie que vos lo tengas apoyado en este caso yo tengo una copita de tela pero si lo tenés en cualquier otro lado le das como yo le pongo a clicar acá y me dice si la aplicación de la superficie de la tona de tela o no quiere mantener esa aplicación si, mantengo y bueno supuestamente ahí el sensor se va a adaptar al mejor movimiento o mejor textura para tener un mayor para optimizarlo ¿no? en lo que sería el mouse y el análisis de entrada que te hace un análisis de todo como va el mouse como están asignadas teclas vendría a ser como una configuración que te da el programita la mejor configuración digamos si no sabes la que la adoptas o si no te quedas con tu configuración que sea la misma te guste y bueno eso fue todo espero que le haya servido la verdad que es un muy buen mouse y muy cómodo y el tema de los DPI bueno vuela en 12.000 DPI no es incontrolable pero está a lo que le gusta usarlo así o lo que no y bueno a mí la verdad me gustó mucho muy cómodo y el tema de la gomita del costado también se agarra mucho el peso que tiene el mouse de poder controlarlo también está muy bueno así que bueno espero que le haya gustado el unboxing y este review que le haya servido la información y bueno nos vemos en la próxima saludos un saludo un saludo un saludo nos vemos en el próximo ¡Gracias!